todos los días. Y ese índice de delincuencia es lo que evita que haya crecimiento económico e inversión y emprendimiento. En el 2013 había 7 mil denuncias, 50 por cada 100 mil guatemaltecos. Subió en el 2021 a 14 mil denuncias, 80 por cada 100 mil guatemaltecos. Y dicen que solo se reporta uno de cada tres delitos de extorsión. Es tiempo de tomar cartas en el asunto. Nadie está haciendo nada por detener las extorsiones en Guatemala. Sabemos que las extorsiones se fraguan desde las cárceles. Es importantísimo tomar el sistema penitenciario y quitar las señales de celular de ahí para que no haya comunicación con el exterior. Guatemala ya no aguanta más su desarrollo. Hay que limpiar y barrer esa delincuencia que nos tienen hincados a todos los guatemaltecos. Tenemos que quitarle todo tipo de comunicación a esos mareros organizados. Miren cómo lo hacen en El Salvador. Ahí los tienen aislados y hasta que no demuestren una mejor conducta no van a salir de ahí. Cero privilegios a los delincuentes. Saludos amigos.